1, 2, 3, grabando. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. No, 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 no va. Imposible. Gianmarco es genial. Mi voz no es para el canto. Es para defender los intereses de mi tierra. Mi voz será la voz del Cusco en el Congreso. La mejor voz. Marca los mapas del Perú con la estrella del APRA y escribe el 1. El número 1 es Lucho Wilson, congresista. La mejor voz para el Congreso. Lucho Wilson.